Música En este momento es importante señalar que en el centro de votación del 12 de octubre funcionan dos mesas de votación, sin embargo la mesa número uno ha tenido inconvenientes en la mañana de hoy Estoy esperando para ejercer mi derecho al voto Mi mesa es la número uno y hasta ahora nos informan que la máquina no está funcionando desde las cinco o seis de la mañana que estamos acá esperando Hay algunas personas que se han marchado porque tienen que ir a trabajar Hace pocos momentos fue sustituida la máquina, sin embargo hasta este momento Todavía no se ha resuelto la situación con esta mesa número uno Y esperamos que el Consejo Nacional Electoral, por medio de las personas que están autorizadas para realizar este cambio, se agilice el proceso de regularización de lo que son las instalaciones de las nuevas máquinas Llamamos a los entes correspondientes para que esta situación se solvente lo más pronto posible Ya que todos y todas las venezolanas y venezolanos tenemos el derecho de ejercer nuestra participación en este proceso electoral Bueno, la recomendación que le hago es a aquellas personas que están esperando en la cola todavía a esta hora para que se instale la mesa, que tengan paciencia y este sacrificio vale la pena A las personas que aún no han salido de su hogar, los invito a que vengan ya y sea cual sea su elección, vengan y la ejerzan Pues esto es la democracia participativa en la que todos y todas somos responsables de construir Una vez que hayan ejercido su derecho al voto, vayan con calma a sus casas y confiar en el ente, en el director, que es el Consejo Nacional Electoral a esperar los resultados, con calma y con tranquilidad Gracias por ver el video